Hola, mi nombre es Chris Hill y soy una de las Ciencias Políticas Mayor de Denver, Colorado. Estoy muy interesado en asuntos de Native Americanos. Se comenzó cuando empiezo a investigar mi histórica familia. Mis abuelos eran nativos americanos. Siento que los nativos americanos son una comunidad que no tienen voz. Quiero ayudar a los jóvenes nativa americana a través de las finanzas y educación. En la escuela secundaria empecé una llamada nonprofit, Soul of Nations. Soul of Nations es una organización que apoya a los jóvenes nativos americanos a través de inspirar el espíritu empresarial de negocios, fundamentado la excelencia academia y participación en las artes. Actualmente estamos trabajando con la nación Návago. Esto es lo que la reserva se parece. ¡Gracias! 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 de $10,000 en ropa. También se presentaron en la Universidad de Hilltop y en la Navajo Times. Esta Sol of Nations es tener un concurso de arte para los estudiantes Navajo. Un primero de $1,000 se la dará la ganar. La competencia fue destacada por el Albuquerque Journal y HuffPost. Mi proyecto es viajar a América del Sur. Ayuda a las muchas comunidades indígenas. Para obtener más afirmación sobre Sol of Nations y la competencia de arte, visite www.soulofnations.org ¡Gracias!